Y eso que le traigo de todas mis cosas para que todo el mundo lo baile y el que no lo baile será mortado Y vamos con el baile que usted ya compadre Arremangale bola, no Arremangale bola, sí Y eso es arremangala Arremangala Ay, arremangala, 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 arremangala ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Amigos, voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega a toda la gente, ganes trames chiquititos El juego del taca-taca es un juego popular Lo juega a toda la gente y se los quiere enseñar Amigos, voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega a toda la gente, ganes trames chiquititos El juego del taca-taca es un juego popular Lo juega a toda la gente y se los quiere enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Agarra las dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillito y le metes el dedito Agarra las dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillito y le metes el dedito El taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca ¡Suscríbete al canal! 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 Ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tu amor Y que rico Ay que rico, ay que rico, ay que rico, ay que rico me llevas el ritmo Te quiero invitar, yo quiero bailar, quiero compartir contigo Aunque estemos bailando juntitos, quiero ver si me das un besito Un besito muy rico, muy rico, con el rico sabor de tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tu amor Y en ese sabor de tu amor El ángel, el ciclado Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tu amor Música Bonito pueblo de Esquitla Bonito pueblo de Esquitla, pueblito donde nací Pachito del sol conozco donde mi gente vive feliz Bonito pueblo de Esquitla, escúchame esta canción Bincóncito de Esquitla, siempre te llevo en mi corazón Música Cuando ovejas a la costa, te invito a disfrutar Las maravillas de Escuintla que son orgullos de este lugar En la de Santo Domingo, viste como ya especial Los invitamos paisanos para que vengan a disfrutar Música Ven Escuintla a bailar, ven Escuintla Ven Escuintla a gozar, ven Escuintla Ven Escuintla a cantar, ven Escuintla Ven Escuintla a gozar, ven Escuintla Música Bendito pueblo querido, este caso es para ti El truto del gran cariño que desde niño siento por ti Bonitas son las muchachas, bonita tu iglesia es Aquí lo esperamos todos para que vengas a conocer Cuando vengas a la costa, te invito a disfrutar Las maravillas de tu isla que son orgullo de este lugar Fiesta de Santo Domingo, siente como y especial Nos invitamos paisanos para que vengan a disfrutar Música Enesquinta, bailarme enesquinta Música 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 Si quieres ir a la Sanz, a las mulas de Morelos Si no quieres ir a la Sanz, a las mulas de Morelos Si no quieres ir a la Sanz, a las mulas de Morelos ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Música 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 Al pasar por tu ventana, me tiraste su limón Si yo me tiro a la otra, ¿qué necesidad hay de eso? ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Pirigot, pirigot, pirigot! ¡Pirigot, pirigot! En la punta de aquel cerro, tengo una chiva amarrada Si la chiva se soltara, ¿qué por eso se daría? ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Pirigot, pirigot, pirigot! ¡Pirigot, pirigot! ¡Pirigot, pirigot, pirigot, pirigot! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.